14 años de espera que por fin llegaron a su fin, Los Increíbles 2 llegaron a todos los cines del mundo, y si aún no lo has visto, ¿qué estás esperando? Las entradas vuelan, y lamentablemente los spoilers en redes sociales nunca se hacen esperar. Hoy conocerás las mejores curiosidades de la saga, y prepárate para recordar tu infancia y volver a sentirte super. ¡Suscríbete al canal! 1. La boda de Mr. Increíble y Elasted Girl terminó en tragedia. Bob y Helen se casan y se convierten en el señor y señora increíble, conmovedor, pero no todo es color de rosa, seguramente nunca prestaste atención a lo que ocurre en el fondo. Entre los invitados podemos ver a varios amigos de Kappa y Antifaz, más específicamente aparecen Testarrayo, Estatrochica, Metaman, Danigui y Salpicón, los 5 superhéroes que años después mueren de maneras más bizarras a causa de sus capas. ¿Acaso nadie le apareció sospechoso? Por cierto, todo esto nos recuerda a algo. 2. Sin capas. Probablemente la frase más memorable de Los Increíbles. ¿Cuántas víctimas se han cobrado ya las capas? ¿Cuántas más debemos de sufrir? Pero eso no es todo. ¿Alguna vez notaste que cuando eras niño, síndrome casi muere por culpa de su capa? Aún así no aprendió la lección, porque todos sabemos la suerte que le depara hacia el final de la película. Así que no lo olvides, nada de capas. 3. ¿Sabías que podías llamar por teléfono a un personaje de la película? De seguro recuerdas a Mirage, la misteriosa mujer que se acerca a Mister Increíble para proponerle regresar a la vida de héroe. Probablemente nunca lo hayas intentado, pero por aquel entonces podías llamar al número que aparecía en su tarjeta de presentación, y la mismísima Mirage te contestaba. La villana te invitaba a entrar al sitio web de la película e ingresar un código secreto. Una vez ahí, tenías acceso a información extra y una escena borrada que ni siquiera aparecía en el DVD oficial. Vaya que pensaron en todo. Es una pena que la línea de teléfono ya no funcione. 4. Tan increíbles que hasta los muertos los admiran. No es raro que en las películas de Pixar estén llenas de referencias a otras películas de Pixar. Si eres amante del género, seguro habrás visto a Coco, la flamante ganadora del Oscar. ¿Pero acaso notaste este inusual afiche en la Tierra de los Muertos? Mira justo a la derecha. Para cuando Coco salió en los cines, ya estaba confirmado la segunda parte de Los Increíbles, así que no es de extrañar que Pixar quiera mantener su público ansioso. 5. El amor al detalle en su máxima expresión. Brad Breed, el creador de ambas películas, es sin duda un hombre apasionado por lo que hace. ¿Quieres un ejemplo? Para darle a Dash una voz agitada y veloz, le pedí al actor a cargo que corriera varias vueltas por el estudio de grabación antes de grabar sus líneas. ¿Otro más? Breed contaba con un sastre en su equipo de animación. Su propósito, explicar y colaborar en el diseño de los atuendos de los personajes. 6. Ahora bien, la pasión por la que uno ama no siempre es positiva. Luego del anuncio de Los Increíbles 2, varios fanáticos se manifestaron contra Pixar. ¿La razón? Al parecer el título en inglés no tiene la palabra T, a diferencia de la primera entrega. A muchas personas no les gustó esto, y existe una petición online que pide al estudio cambiar el nombre de la película. Después de todo, una buena película siempre trae a algunos cuantos fanáticos que se toman las cosas demasiado serio, ¿no? Número 7. ¿Qué tan bueno eres contando? Esto es para los fanáticos más experimentados de la saga. ¿Alguna vez observaste la cantidad ridícula de botones que se presionan en la película original de Los Increíbles? Suena una tontería, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si te dijéramos que a lo largo de la cinta se aprietan unos 184 botones? Claramente el número excesivo no fue accidental. Si tú te atreves, reúnete con tus amigos y jueguen a ver la película y contarlos todos. Hasta puedes servirte una bebida y tomar un sorbo cada vez que esto ocurra, para añadir más diversión al asunto. Número 8. Los Increíbles y la Mitología Griega. La combinación que no te esperabas. Como ya sabemos en la primera entrega, el plan de síndrome consistía en eliminar a todos los superhéroes del mundo para ser la única persona con superpoderes. Si tienes buena memoria, recordarás que su plan se llamaba Operación Cronos. Pues bien, en la mitología griega, Cronos es el titán que devora a todos sus hijos para no ser destronado y permanecer como el gran gobernador del universo. Número 9. Con 1 hora 58 minutos de duración, Los Increíbles 2 no es solo la película más larga de Pixar, sino que también es la cinta animada por computadora más larga de la historia. Así que no olvides comprar una soda y un buen balde de palomitas de maíz antes de que comience la función. Número 10. Quédate hasta el final de los créditos. Desde que las películas de Marvel nos malcriaron, es común que nos quedemos hasta el final de los créditos esperando alguna escena secreta o algún guiño. Si creías que Los Increíbles 2 iba a ser la excepción, te equivocas. Hay una escena post-creditos esperándote. Estos han sido los increíbles misterios ocultos en la saga de Los Increíbles. Es pronto que te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú sabes algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.